nunca ha venido a los planes veces no te creo que venía viendo toda la ventana toda la ventana aquí está el ático y aquí están los bungalows yo me acuerdo que llegó una suscriptora una vez y dijo que tenía un familiar aquí en los bungalows que nos quería invitar a los planes no era la deis y la que anda aquí ahorita y deis y lewis louis no me acuerdo simón loco este pero es que había alguien que dijo que tenía que nos quería traer aquí a los bungalows pero no teníamos tiempo vos fuiste ahora va a pagar gracias nayely ahora no ha venido a la plana el precio web chica 398 es que aquí aquí cabalba si te quieren robar que no te roben lo que está dentro con la cartera lo que me importa también allá si le regaló una michael course es la cartera la vez lo único que no valió son las llaves pero lo contrario dinero no la cartera es lo que me importa a ver pero también la tuya michael course no no michael course pues sí pero en cara hay dios como te llegan las notificaciones va que no se distingue ahí en la letra donde amarillas hay allá hay un mirador bien bonito ya vas a ver pero es que el pico tiene una maña de perderse así men que siempre donde adelante pobre pico nunca no nos acaba ver pero si ha de ser marco porque si te la vio esta vez si aquí vienen pareja se ponen a besarse a tomarse foto aquí en la noche haya nunca venido si hemos venido hasta aquí a esta pupusería hemos venido a comer era que hay más pupusería de la camencha a carmen y arriba no me recuerdo si fue pero no sé pero estuvimos así y venimos a miradores y todo que en la noche en la noche la noche se llena aquí viene la familia lo que quería fresco de horchata no es que también aquí hay de horchata de coco y este blanco de que hay a veces que te gusta voz de manive ya no hay ancora los frescos 50 y ahí se miraba más blanco y eso mira más una pregunta usted donde pueden ser la mejor pupusas de que los planes que nos recomienda ustedes 20 aquí al fondo el punto y allá en las bungalows buenos el de látimos el del átimo más que la más que los de ok gracias tiene una peregrina la que es lo mismo la vista lo mismo tiene no pero él dice que no, si por eso digo sino recomienda él es muy mejor amigos aquí que se hace más calor verdad antes aquí era bien fresco y ahora con estos calores ni siquiera aquí de qué fresco no digo si todo el tiempo era era fresco aquí ahora con estos calores ayer vi a la barraca yo pensaba que por un momento era barreña pero que ya no aguantaba el calor porque como en la delicia es un poquito menos que calor en la barra y me desesperé tanto como no tiene una idea pero mucho calor a ver que no me cayera en la casa que tampoco es tan caliente pero ayer no aguantaba el calor ahora los aires no caldo el agua no queda el aire está fresco porque ya más alto quizás allá por la frontera y en bus fueron por fin en la noche pues no nos ayudamos porque se le descargó la batería no le llevamos a mudar el carro no pero de salida usted con esa camisa una de color compuesto al verde ya puedes decir que en ganó ticos estos vídeos pueden decir que ya la camisa amarilla la camisa amarilla el color más chivo los dos colores no importa si ha ganado perdido el verde estaba mejor el color verde me gusta pero un color más encendido pero ese estaba más que bien encendido y que era como este verde veía este verde no me convence como es porque como ese verde si ese verde si me gusta que roger busca los colores allá y no habían pues no había pidamos un color más para la próxima cara es fosforescente no es que fosforescente tampoco no para la otra fuera así chivo una las camisas pero todas sublimadas todo todo hay que decir la quería yo la idea era que fuera el combate 4k sublimado y todo así como esto pero sublimado cabal es que si no me quedan estampada pero si fresca y todo ya todos compraron vamos al mirador no puede decir pollo y si le invitamos si pollo ella dice que la de maní si le encanta no es que éste más anima es de maní no es que tiene habita con este calor necesitamos rehidratar los días hechos de otras pollo para mí la casa va a tener una doctora no quiero ya que está rica ya no apoyo aquí me dieron estas está bien buena si está buena de verdad va a salir de carro con permiso no yo sí porque si está rico no pero a mí me llena entonces no quiero llenarme de fresco lástima que hay mucho polvo del sahara en este día y no se mira pero viernes noche qué bonito se mira todas luces no 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 es que está así de sucio aquí es la vista de san salvador san marcos y todo es la carretera cualquier teresa si me adivina le doy una cora o sea que eso que se mira es polvo el sahara y yo buscando un trapo para quitarle el empañado y es polvo el sara o la carretera esa autopista no es que no quiero inteligente ahorita que necesita que no le digan a la vez y pero la vez no sabe que tú viste eso dice que venía viendo toda la por la ventana todo el panorama y como no va a saber en qué calle veníamos no sé cómo saber que va para el aeropuerto si va para el aeropuerto como se llama como se llama esa carretera por favor y esa carretera y viendo la lógica esa la de la de bueno este cerro ya lo he visto el puerto así es tal que vamos para el aeropuerto como se llama se llama la pana americana ay dios mío señor romero vaya topistó como la porque tiene todo todos y no es la misma pues vencida ya viene y pasa por aquí pues alguna está bien demasiado demasiado no es humo es polvo el sahara según que va a estar cayendo por los vientos todos los años en esta época cuando hay cuando hay resiquedad calor y todo es porque vienen los polvos del sahara no es que traiga enfermedad sino que obviamente obviamente se respira polvo se afecta los pulmones y la vía respiratoria y la gripe y todo no es que vengan en la enfermedad en el polvo y nomás dije yo de ese que queremos usar vamos a ver si encontramos pero vamos a ir ahí como se llama donde dijeron dijeron que el ático no recomendaban no pero esta buena agotar la iva no es que si esta buena una cola de 1023 agotar la iva no no creo no 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 no